Bueno, estamos con Alejandra porque la ADCL está organizando una cena para presentar las camisetas. Contanos, Ale, bueno, dónde va a ser la cena y si se están vendiendo algunas entradas anticipadas. Hola, ¿cómo estás? Sí, la cena es este viernes 25. La idea es hacerlo en el quincho de la pileta, pero bueno, si va más gente se va a cambiar el lugar, se va a hacer en el polideportivo. Es a partir de las 21 horas. ¿Se está realizando alguna venta previa de las entradas, Ale? Sí, las entradas las están vendiendo los jugadores de primera, los miembros de la subcomisión. Así que se pueden comunicar vía Facebook por mensaje privado para contactarse con nosotros y si no, bueno, llamar a alguno de los chicos. Coméntame, Ale, ¿cuál va a ser el menú entonces? El menú va a ser una entrada de empanadas y fiambres, va a ser asado, carne de vaca y postre de helado. ¿Incluye bebida la tarjeta, Ale? No, la tarjeta es sin bebida, la bebida se va a vender ahí esa noche, hay que llevar vajilla y el costo de la tarjeta es de 250 para mayores y 150 para menores de 12 años. Además de la escena, ¿va a haber algún show o algún espectáculo? Sí, va a haber un show de folclore. Hasta ahora tenemos un solo grupo que va a estar esa noche, pero tenemos pensado la posibilidad de que haya otro grupo más. Bueno, muchas gracias y recordarnos el lugar y el horario en donde se va a realizar. El lugar va a ser en el quincho de la pileta y bueno, si va más gente de lo que tenemos pensado, se va a cambiar y se va a hacer en el polideportivo. Gracias, Ale. No, por favor, gracias a vos.